¿Qué es la nueva ley de amparo? Para determinar con toda precisión las nuevas reglas de la ley de amparo en el país es necesario hacer la reforma secundaria, la reforma secundaria en este momento ya se está trabajando en el Senado de la República, fuimos invitados diputados de la Comisión de Justicia, la semana pasada se tomó a consideración toda la reforma, se votó en lo general, se reservaron aproximadamente 35 artículos y de estos 35 artículos en esta semana van a tomar la decisión. Esta semana se toma la decisión sobre la reforma de amparo, aquí en Cámara de Diputados la estaremos esperando con la finalidad de votarla también porque es muy importante que la ley secundaria acompañe a la norma constitucional en esta materia de reforma de amparo. ¿Se va a dar urgencia al trámite? Por supuesto, el trámite de la reforma a la ley de amparo es tan importante como lo son el respeto a los derechos humanos y a las garantías individuales de todos los mexicanos y por esa razón hay la instrucción de que demos la celeridad en cuanto llegue del Senado la reforma a la ley de amparo. Por eso están trabajando comisiones conjuntas allá y por eso hemos sido invitados diputados de la Comisión de Justicia para que en cuanto llegue la reforma de amparo y las observaciones que tengamos de una vez las proporcionemos al Senado para no tardarnos más tiempo. Entonces, ¿están trabajando en conjunto con...? Estamos trabajando, no formalmente en conferencia, pero sí estamos trabajando dando nuestras opiniones sobre la reforma a la ley de amparo que, repito, es un instrumento muy importante para que los tribunales federales de este país realmente actualicen el respeto a los derechos humanos y las garantías de todos los mexicanos. ¿Un caso catastrófico, el caso de que no se den estas leyes reglamentarias? No, no tenemos ningún problema. O sea, afortunadamente la propia reforma constitucional establece la posibilidad de que la Suprema Corte o el Consejo de la Judicatura emitan acuerdos para que los asuntos que se están tramitando actualmente bajo el régimen anterior de la Constitución en materia de la ley reglamentaria del 103 y 107 constitucionales sigan en los mismos términos. Las demandas de amparo que se presenten cuando esté la nueva reforma, entonces ya se regirán a través de las nuevas disposiciones constitucionales y secundarias. Diputado, llega mañana la reforma política a la Comisión de Gobernación. ¿Esperaríamos un mismo show como el que vimos hace... Esperemos que no se convierta en una recesión de espectáculo el viernes. El viernes tenemos nosotros una cita por la mañana en la Comisión de Gobernación. Sabemos que son 11 los temas que tenemos que tratar y sabemos que estos 11 temas seguramente los tendremos que valorar de cara a las necesidades de la nación. Pero es muy importante en reforma política dejar claramente establecido que el Grupo Parlamentario del PRI ya acompañó 8 de las 11 decisiones en reforma política y que estamos nosotros a favor en todo caso de la reelección legislativa en el supuesto de que previa consulta popular, que es uno de los instrumentos que vamos a aprobar una vez que los mexicanos decidan que sí se haga, entonces ya entraremos a acatar lo que digan los mexicanos. ¿Por qué el viernes y no mañana? Porque nos convocó para el viernes, el oficio nos llevó que para el viernes a las 9. Gobernación nada más, no. ¿Mañana dictaminamos? Es sesión de trabajo solamente, no dictaminamos. El viernes es sesión de comisión de gobernación, no dictaminamos reforma política, entendemos que es una reunión de trabajo solamente para conocer el predictamen de la Comisión de Puntos Constitucionales. Después de esto tendremos entonces que llevar a cabo el proceso correspondiente de dictaminación en comisiones conjuntas o que la pueda dictaminar la comisión que lleva a mano que es Puntos Constitucionales. Gracias.